Al igual que el 2 de febrero, el canal UCR se sumará el próximo domingo 6 de abril a la cobertura periodística de la segunda ronda electoral para elegir al próximo presidente de la república. En esta ocasión habrá un tema central, la educación. Por supuesto que es una obligación de la universidad aproximarse al tema, el tema de excepción, tema estructura, tema FES, tema calidad de docentes, tema nuevos currícula. La transmisión se extenderá desde las 3 de la tarde hasta que se dicten los primeros resultados del proceso electoral. Se abordarán diversos temas sobre la participación ciudadana en la contienda. Esto significa que vamos a ir a ver qué están haciendo los partidarios de Liberación Nacional al sentirse tal vez un poco huérfanos en esta cobertura del 6 de abril para ver qué están haciendo, las bases, la juventud, los voluntarios, cómo van a trabajar en este día. Y también por otro lado cómo va a trabajar el PAC y la gente del PAC. Entonces vamos a darle un poco más de cobertura a la experiencia ciudadana, a la experiencia del voluntario y la voluntaria que trabajan para los partidos. La programación se dividirá en dos bloques. En las primeras cuatro horas se contará con la presencia de diferentes analistas y en las siguientes se realizará un seguimiento a la contienda electoral en tiempo real y también participarán expertos en política electoral. Todos los temitas o los grandes temas que están relacionados con la educación los tomaremos o los tocaremos, los analizaremos a profundidad en las cuatro primeras horas de transmisión. Luego de las siete de la noche a las ocho de la noche cuando damos el pase al Tribunal Supremo de Elecciones para estar conectados con la sesión solemne y empiecen los nuevos resultados, pues tendremos análisis de momento, análisis con la nota actual sobre lo que está pasando tanto en la base del Partido Acción Ciudadana como en las bases del Palcón Verde donde está el Partido de Liberación Nacional. Para la cobertura del 6 de abril se trabajará en conjunto con otros medios universitarios como las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad. Los tres medios y el aporte de la oficina de la ODI, la oficina de Información y Divulgación, vamos a estar juntos pero en este caso vamos a estar aún más articulados por medio de pases desde el canal en vivo a la radio cada hora, o sea cinco minutos para la hora vamos a tener un avance desde la radio para saber de qué están conversando en la radio y vamos a hacer un análisis también de toda la cobertura que están haciendo los periodistas del Semanario por medio de llamadas telefónicas y por supuesto siempre actualizando la plataforma de Ojo al Voto para ver qué están haciendo. Lo invitamos desde hoy a sintonizar el próximo domingo esta cobertura especial que le ofrecerá una visión alternativa sobre las elecciones presidenciales aquí en su canal UCR.